Hola, chicos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar al tanto de los videos. Disfruto ver. Anderchel y Kerem Bursin tuvieron unas vacaciones de amor en la nieve. Kerem Bursin y Anderchel aparecieron juntos frente a la cámara en la serie de comedia románticas en Sal Cap. Con los dos famosos actores comenzando a tener una relación, hubo un proceso que no se salió de la agenda de la prensa sensacionalista. Aunque se separaron poco después del final de la serie, ambos nombres fueron recordados juntos durante mucho tiempo. Anderchel y Kerem no hicieron una declaración clara, aunque hubo algunos informes de que se habían reconciliado recientemente. El día anterior, Ander y Kerem fueron captados en un centro comercial, y ahora los rumores de amor se han concretado. Afirmando que están haciendo un nuevo comienzo, el dúo anunció que planean irse de vacaciones en honor al comienzo de su relación. Se reflejó en los lentes en un centro comercial en Etilet. El dúo, que se mostró muy agradable, deambuló por las tiendas durante las vacaciones de nieve e hizo compras. Charlando con miembros de la prensa, la pareja declaró que se irían de vacaciones a Cartalcaya. Kerem Bursin, del dúo, dijo a los periodistas, Esquiamos por primera vez el año pasado, nos gustó mucho. El snowboard es mi favorito. ¿Crees que se llevan bien? Escríbenos tus opiniones en los comentarios. Adiós. ¡Gracias!